Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien. Bueno, estamos con el primer episodio de este modo carrera con el Sevilla Fotoclub, sí gente. Decidí elegir al Sevilla porque tiene una plantilla que cuando la vi me gustó muchísimo, la verdad, la plantilla que tiene el Sevilla. Tiene jugadores muy buenos, sí que tiene algunos jugadores de más, porque tiene demasiados jugadores en algunas posiciones. Pero bueno, trataremos de ir solucionando y bueno, acá estamos creando nuestro personaje. Al final no había ninguno muy así, pero bueno, la verdad que decidí elegirme con este y como ven acá estamos en el modo carrera ya con el Sevilla Fotoclub. Vamos a dejar todo, vamos a dejar de llegar a la UEFA y bueno, tenemos 54, 50 millones, 40 millones más o menos para gastar. Muy bien, la verdad, además con los fichajes. Y bueno, veníamos con el torneo de pretemporada, gente, el torneo pretemporada no lo jugué para que no se adaptaran a este episodio. Y bueno, jugamos contra el Kawasaki, un cuadro de Japón. Y bueno, 0 a 0 está el partido, minuto 24, llega el primer gol de Kiyotake. Que dio muy buenos partidos, dio muy buenos partidos, jugó muy bien en los partidos. Que muy bueno, marca abierto el segundo y luego Monimoto mete el gol de descuento. Y el partido estaba 2 a 1, pero minuto 79 llega al 2 segundo de Kiyotake para marcar el 3 a 1. Y bueno, estábamos viendo un poco los jugadores para ver en qué posiciones había jugadores de más. Como ven los goleros, teníamos a Sirua, préstamo por un año. Teníamos a Rico, que es un porterazo con mucha promesa. Soria, que también es otro porterazo que tiene como un... puede progresar bastante. Teníamos 3 porteros, de los cuales usaríamos solo 2. Uno para la BVA y la Copa, y otro para la UEFA Champions League, que estamos clasificados, gente. Tenemos un equipo muy bueno, la verdad. Como ven, acá tenemos a Kron Dele, que es un jugador bueno. Pero ya está bastante mayorcito y decidí venderlo, ponerlo a la venta. Luego Cristóforo, una joven promesa también, 10 millones y medio, vale. Está préstamo por otro cuadro. Pero bueno, para el próximo año lo podremos tirar. Comentemos a Kraleviter, está bien ahí, a préstamo. Tenemos jugadores muy buenos, que hay que aprovecharlo, gente. Comandé en Sonsi y Borra, está para ahí, que al final lo pongo en la lista de transferencias. Yo sé que... porque quería... no sé, tenía muchos medios centros defensivos. Y yo, bueno, voy a venderlo y Borra. Medios centros ofensivos también tenemos bastante. Tenemos a Vázquez, que para 27 millones y medio. Tenemos a Gansu. Miren, si no hubiese visto los partidos por temporada, Kishotaque lo hubiese vendido. Pero jugó también esos partidos. Que sí quedarnos, tenemos 3 medios centros ofensivos. Pero bueno, con Oplianga, que está préstamo por el 0-4, así que no tenemos. Tenemos a Nari, que también es un jugador excelente. Tenemos a Sarabia, que por la banda derecha también va muy bien. Ben Yedder, un danzó centro completísimo. Muñoz, otra joven promesa para la que tenemos a préstamo. Una es nuestra. Vieto, otro jugador que tenemos a préstamo. Y bueno, vi que hace falta un delantero. Un delantero con clase para darle el top de goleador a este equipo. Y poder ganar todo. La salida de Santander, la UEFA, la Copa del Rey. Vamos a tratar de ganar todo, gente. Vamos a ir a por todo. Y bueno, acá digo, no me gusta jugar con 3 defensas a mí. Le voy a dar a otro futbol, a este Sevilla Futbol Club. Y bueno, me voy a poner a hacer una plantilla por el Sevilla. Vamos a cambiar de esa formación con 3 defensas. Y como en 3 defensas, 5 mediocampistas y 2 delanteros. Decidí cambiarle. Y bueno, mirando un par de formaciones, como ven acá estaba mirando. Pero bueno, me decidí, si no me equivoco, por la 4-4-2. Que es como un rombo. Tiene medio derecho, medio izquierdo, medio centro ofensivo. Y bueno, 2 delanteros. Y los 4 defensas, una formación que me va muy bien cuando la uso. Pensé en la 4-3-3, pero como que para extremo no veía muy bien. Tenía un mejor medio izquierdo, un medio derecho. Entonces me quedé con esta formación. 4-1-2-1-2 amplio. Y bueno, como que estaba un poquito descoordinado esto, ¿no? Entonces me puse a ordenar para ver también que jugadores no iban a estar más en este equipo. Porque sobraban, la verdad. Sobraban bastantes jugadores. En la reserva quedaron jugadores jóvenes. Jugadores muy buenos como Craneviter, muchísimos más. Como me pongo a Tremolinas por la banda izquierda. Delanteros de jugadores con Lexic y Rami que van muy bien, la verdad. A pareja lo termino vendiendo porque teníamos a Carrizo. Pero a pareja en realidad lo puse a la venta, pero no lo vendí. Porque bueno, se fue otra defensa que le pedí. Yo no tenía pensado venderlo porque tiene 27 años y es bastante bueno, gente. Pero me fue una oferta bastante alta en todo lo que decidí venderlo. Pero bueno, si no, no lo hubiese vendido. Pero bueno, no podía rechazar la oferta que me había llegado porque era buenísima. Quedaron jugadores como Corredi y Craneviter afuera en la reserva. Pero bueno, tendrán sus minutos en el cuadro. No quito eso. Como ven, vi que faltaba un delantero centro, gente. No teníamos un delantero centro en el banco de suplentes. Ni un delantero. Entonces, acá fue donde dije cada día que fiché un delantero centro. La mayor parte de nuestro dinero va a ir a ese delantero centro. Póngame un fichaje que les gustaría que hagan en los comentarios. Ya teníamos un fichaje casi estrella por este equipo. Que pude ir muy bien. Y como ahora no había ningún delantero centro. Ni un delantero centro medio 50, nada. Por eso fue que decidí llevar nuestro mayor porcentaje de plata a por el delantero, gente. Y bueno, así quedó la formación. Una formación buena que me dio rendimiento a los partidos. El primer partido, tengo que decirlo, que no fue el mejor. Que no dio su mejor rendimiento a los jugadores. Y bueno, era contra el Napoli también por el Copa Élite Asiática. Y bueno, 0 a 0 estaba el partido. Como en un equipo bueno que tiene el Napoli con Insigne. Un equipo bueno que tiene el Milik. Estaba en el banco de suplentes. Bastante me sorprendió. Y bueno, Vázquez su primer partido y marca su primer gol. Pero luego el Napoli lo empata 1 a 1 con Insigne. Casi mejor marca el 2 a 1. Y como ven, empezaron a hacer cambios ahí. 2 a 1 está el partido. Y bueno, en los últimos minutos. Minuto 86 llega a 3 molinas con el gol para darle el 2 a 2 al partido. Y no una derrota. Y bueno, vamos con el tercer partido de esta Copa Élite Asiática contra el Manchester City. Un equipo tremendo que tiene con Agüero, Sterling, Navas, Delft. Un equipo tremendo que tiene el Manchester City. Pero el resultado me sorprendió. No pensé que ver también como ven, hice cambios. Puse a Soria en el arco. Puse a Ganso. Puse a Sarabia. Puse a Ensonzi. A Carrizo. Hice cambios en el equipo y la verdad funcionó muy bien. Ben Yer que marca el 1 a 0. Vivieto que marca el 2 a 0. La verdad que muy bien fue este partido. 2 a 0 ganar al Manchester City. No está mal. Y bueno, este va a ser el último partido de la Copa Élite Asiática. Lastimosamente quedamos a eliminar en la semifinal. No logramos llegar a la final. Pero bueno, minuto 7. Este amarillo para Mercado. Este fue un partido bastante, con pocos goles. Ben Yer marca el 1 a 0. Pero a un minuto después, verán, lo empata. Y verán también que lo da vuelta. Pon el 2 a 1. Y el partido que estaba 2 a 1 en un minuto 60. 70. Y bueno, en el minuto 35. Quijota que aparece en todos los partidos que lo pone aparece. Por eso decís no venderlo. Pero el 9 en los penales nos gana. 4 a 3 el Bayern 0. 4 el Bayern Leverkusen. Digamos, eliminados. Y bueno, como dije, llega una oferta por Kroendel y gente del Chelsea. Me piden 12 millones. Yo le hago una contra oferta de 13. Y decidí en aceptarlo. Antes le había pedido más. Pero bueno, me rechazaban. Y además un jugador bastante mayor. Y decidí venderlo. Porque esos 13 millones nos van a venir muy bien para un nuevo fichaje. Y se viene el primer partido. Es la final de la Supercopa, gente. La ida de la final de la Supercopa. La vuelta estará en el segundo episodio. Porque bueno, no quería que este episodio sea tan largo. Y como ven, ahí está el siguiente. Suárez, Messi, Neymar. Pero bueno, este va a ser el primer partido que vamos a jugar con el equipo del Sevilla Football Club. Y vamos a ver qué pasaba. Minuto 31. Suárez que venía. Suárez que vendía cuerpo. Un remate. Y muy bien Giroux que decidí probarlo en este partido. Y un partido muy bueno, la verdad. Suárez la mantiene. Minuto 40. Suárez que sigue. Rakitic. Y de vuelta Giroux una atajada tremenda. Ya en ese segundo tiempo. Entraba André Gómez en el Barcelona. Y 51. Y vamos a tener la primera jugada. Venía en el remate. Y era Ter Sten que la atajaba. Una buena jugada. Un contragolpe. Que luego no logramos marcar. Pero fue buena jugada de todos modos. Obviamente ahí tuvimos la oportunidad de robarla. Pero no pudo a mercado. Y bueno. Minuto 68. Venía el Barcelona. Como ven ahí. Muy bien Alex Vidal. Un remate. Queda el rebote. Que le queda a Neymar. Neymar hace un enganche ahí. Pasa al medio. Y era el gol de André Gómez. Minuto 70. Y la hinchada ya no podía más. Ya. Se cayó abajo todo. Minuto 70. Está poniendo contra el Barcelona de visitante. Se complicaba la cosa con el gol de André Gómez. Neymar que es fenomenal. O sea ahí. El defensa de Sevilla se la comió toda la mague. Y así André Gómez marcaba el 1 a 0. Para que el Barcelona se pusiera como delante en un marcador. Luego tiene una jugada el Barcelona que no logra concretarla. Y se termina el partido. Perdimos 1 a 0. Pero tenemos la vuelta para poder remontarle. Y vamos a ver si podemos fichar algún jugador para esto. Y bueno Daniel Carrizo se va por 29 millones al Leicester. Se fue el jugador que dije. Digo. Voy a fichar un delantero. Y vi a Diego Costo y me dio unas ganas tremendas de ficharlo. 44 millones. Decidió ofrecerlo porque creo que lo vale. Y bueno gente. Después también como ven ahí se venía al final el defensa. Y bueno gente. Si les gustó el video. Les agradecería que se suscriban. Y dejen un like. Y en los comentarios que me vengan a un jugador para que se biche. Y bueno. Nos vemos próximamente en un segundo episodio. Bye bye.